Las autoridades confiscaron una motocicleta que era movilizada dentro de una van, por este hecho hay dos personas capturadas. En medio de un operativo realizado por personal de la seccional de tránsito y transporte de la policía nacional, lograron la recuperación de una motocicleta hurtada en la vía Pueblo Nuevo Valledupar. En este procedimiento capturaron a Ferdinardo Cataño Maestre de 50 años, conductor del vehículo, y a su acompañante Edgar Fabián Cataño Maestre, a quienes le solicitaron los documentos de la moto y manifestaron no tenerla. En el operacional, los uniformados se percataron que la motocicleta figuraba como hurtada. Los antes mencionados quedaron a disposición de las autoridades competentes y serán judicializados por dicha acción delintiva. Me permito informar a la opinión pública sobre una actividad operativa muy importante y desarrollada por nuestra seccional de tránsito y transporte en el departamento del Cesar. Se trata de dos capturas en flagrancia por el delito de receptación, un vehículo incautado y una motocicleta recuperada por el delito de hurto. Este procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Bosconi, de lo cual nos arroja como resultado también, pues obviamente, las dos personas capturadas, una de 50 años y una de 41 años de edad, las cuales dentro del marco del debido proceso fueron dejados a disposición de manera inmediata ante la Fiscalía de turno y pues de esta manera se da este importante resultado. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques